De regreso en las noticias de Guatemala, la salud del gobernador de Quiché es estable según el parte médico después de caer la avioneta en la que se transportaba y en la que murieron la diputada del partido patriota, Catarina Pastor Pérez y el piloto de la aeronave. Una llamada daba el aviso de la caída de una avioneta en la aldea Chumbal de Santa María Nevaj del departamento de Quiché. Según el parte de cuerpos de socorro debido a fallos mecánicos, el piloto perdió el control de la avioneta al despegar en la pista de Nevaj. Trabamos al lugar donde estaba la avioneta ya accidentada y pudimos darnos cuenta que dentro de los hierros retorcidos se encontraba una persona aún con vida y dos personas que habían perdido ya la vida. Tan solo minutos más tarde se identificaban a las personas que viajaban en la avioneta. La persona que estaba aún con vida era el señor gobernador del departamento de Quiché. Lamentablemente los cadáveres corresponden a la señorita diputada Catarina Pastor al Congreso de la República por el departamento de Quiché y el piloto de la nave que respondía al nombre de Pablo Girón. ¿Usted es pariente de alguna de las personas que se accidentaron? Por supuesto mi hermano, el piloto, que era Juan Pablo Girón. No le podría decir exactamente qué fue lo que pasó porque mi hermano tenía mucha experiencia. ¿En este caso la avioneta era de alguna empresa o propiedad de algunos...? Privada. Privada. La aeronave era privada. Catarina Pastor Pérez, de 32 años, había sido electa por primera vez como diputada del Congreso por el Partido Patriota, representando al Quiché. De las 34 sesiones que se realizaron en el Congreso en el año, la diputada se ausentaría tan solo en dos de ellas. Según fuentes, junto al gobernador quichelense Gerber Cabrera, se dirigía a la ciudad de Santa Cruz para participar en los actos conmemorativos del 16 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Ella trabajando así en abono, ella iba a estudiar y ella venía a ver los proyectos y llegaba ahí a estudiar y así, así. Y yo hacía la lucha para darle, para que ella lograra su estudio, pues. Guatemala ha perdido una gran diputada y estamos muy consternados como guatemaltecos y como patriotas de la pérdida de la diputada. En el incidente moriría Juan Pablo Girón, que piloteaba la avioneta. Antes de la gravedad de las heridas, fue necesario trasladar de emergencia al gobernador en helicóptero al Centro Médico Militar en la zona 17. Él tiene 15 puntos de glado, está consciente, está orientado. Lo que sí tenemos es la fractura, la contusión a nivel de sus ojos. Tiene edema bipalpebral, tiene edema y equimosis en sus ojos. Lo que queremos descartar ahorita es que no tenga una fractura de la base del cráneo. El cuerpo médico del hospital, Centro Médico Militar, nos ha indicado que las condiciones médicas de salud del gobernador Eber Cabrera son estables, que se ha elaborado estabilizarlo. Una versión del incidente es que al despegar la avioneta colisionó contra un árbol y cayó al suelo. Familiares de la diputada Pastor confirmaron que sus restos serán velados en su natal Nevaj, y sepultados mañana lunes a las 10 horas en el cementerio de la localidad. El presidente de la República, Otto Pérez, anunció que viajará a Nevaj para rendir sus condolencias a los familiares. En tanto, los restos del piloto Juan Pablo Girón fueron trasladados por la noche a la capital, donde son velados en una funeraria de la zona 9. Por el Respeto a la Vida, Telediario, información actual.